Quiero aprovechar esta ocasión para abordar ante usted, señor presidente, y ante los medios de comunicación y de frente a todas las personas un tema, si me lo permite, señor presidente, que para mí es personal y central. En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada. De manera perversa se filtró un video en donde aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las instancias correspondientes para que él, a su vez, apele a su derecho que le convenga. Por mi parte, no tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones. Primero, nadie puede comprar lo que ya tiene. Desde que fui diputado federal, con respeto apoyé la reforma energética en el 2008, que fue propuesta por el Partido Acción Nacional. La seguí apoyando como senador de la República. De hecho, la presenté yo personalmente a nombre de mi partido. Siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país. Por tanto, como legislador, mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos un legislador su operación. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal. Además, lo reitero, lo he dicho siempre en mi vida política, su servidor no vive de la política. Segundo, nadie paga para que le peguen. Si fuera cierta la calumnia, no habría presentado en ese momento 807 reservas y modificaciones a la reforma de aquel gobierno. No hubiera quitado su servidor el control del Consejo de Administración de Pemex, ni quitado cinco asientos que tenía en ese momento el sindicato petrolero. Le recuerdo que el Consejo de Administración de Pemex aprueba contratos, obras, proveedores. Sacar al sindicato no sólo incomodó a aquel gobierno, sino que detonó amenazas contra mi vida. Si fuera cierta la calumnia, no habría propuesto la creación de un fondo petrolero con recursos etiquetados para asegurar la transparencia y evitar el saqueo que después se dio. Tercero, no se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Cuarto, hay una intención política, no es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Mienten porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública Federal, ni una. Y es el manejo del dinero público de todos los queretanos. Tenemos los queretanos, el gobierno, en su responsabilidad, prácticamente deuda cero. Hay empleo, buenos salarios. Somos ejemplo de crecimiento, calidad, de grandeza. Somos gente de trabajo, de esfuerzo y de palabra. Por eso nos atacan. Y además, en menos de diez meses habrá elección. Doy la cara y defenderé mi nombre. Seguiré trabajando sin pausas, sin distracciones, enfocados en los resultados, a lo que demandan las queretanas y los queretanos. Este será el único posicionamiento público que daré a este respecto. Si me permiten, por favor, primero con el gobernador de Querétaro. Si bien dice que este es el único posicionamiento que va a fijar, tengo entendido que es en esta conferencia, menciona en plural, no es lo ataca, me ataca. ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador? ¿Quiénes lo atacan, gobernador? A ver, yo les propongo algo. Perdón. ¿No? Sí. El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad, como él lo ha manifestado, dando la cara. Y también, según escuché, que esa iba a ser su única aclaración sobre este tema. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Incluso, incluso hasta por respeto, por urbanidad política, y va a haber tiempo para desahogar este tema. Además, corresponde a la fiscalía aclararlo en su momento, ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema. Pero que en esta ocasión hay tantos otros asuntos, grandes y graves problemas nacionales, que podríamos, si ustedes así lo consideran, omitirlo o dejarlo pendiente o hacer una prórroga, si les parece. ¿De acuerdo? No. Bueno, pues la mayoría manda. Pero a ver, entonces… Es eso, dice que no, que no es desde el gobierno federal, el gobernador nos lo está refiriendo en este momento, que siente que lo atacan. ¿Sabemos que hay la posibilidad para que siga dando la cara y que limpie su nombre o que nadie manche su nombre? ¿Hay posibilidad de solicitud de licencia para separarse de su cargo, gobernador? ¿O desde su puesto, desde su posición estaría defendiendo su nombre, su honra, su prestigio, gobernador? Bueno, ¿estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre. Va a ser el único posicionero, creo que fue muy claro. De acuerdo. Muy bien, muy bien. Gracias. 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 Gracias.